¿Caer el dinero a uno nomás? Pues sí No es tan fácil pues ¿Qué? Pues sí Estar de huevón, ninguno le regala a uno algo ¿Por qué? Por estar huevoneando a uno Para tener sus cosas, sí A veces uno está alentado, hay que luchar pues Pero no A veces solo nos queremos salir cortitos No, solo por eso ¿Sabes que vos quieres salirte por...? Por dinero ¿Por bar? No, por dinero no por bar ¿Por eso? No, yo voy a salir porque quiero Y no va a ser porque me elijan o porque Perdón Solo por eso no voy a salir Ahí se va, como si quiera que ¿Caba? Sí, sí Ella no ha decidido pero... Ay, sí, cómo no ¿Puedes decir que le de? No, que quieres que te diga otra cosa No, no Pues sí ¿Quién te está pidiendo la opinión? No ¿Lisa dice que se ve? ¿Pero solo hoy o qué? No, yo voy a salir ya ¿Para qué? Bravo, no Bravo ¿Para qué? Bravo, esa está ella Bravo Yo, bravo ¿Y por qué vas a ser bravo? Bueno ¿Por qué te vas a salir? Porque sí O sea, sí te decimos lo vas a decir, hija Pero... ¿Por qué moté? Por algunos motivos que solo yo... Yo tengo en el corazón y por lo que he visto ¿Y para qué lo voy a andar sacando? No, verdad Si yo sé que lo hicieron, lo van a hacer y lo seguirán haciendo ¿Para qué voy a decir yo todo lo que me han hecho, lo que han hablado, lo que han dicho? No ¿Para qué lo voy a decir? Mejor me salgo por aquí ¿Para qué? Mejor lo hay que tener en el corazón y solo ver a las personas y... Las Solo verlas No, pero ahí... Piénsalo bien, amor Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien porque... Otro trabajo no hay así Pues cuesta Trabajo no hay así Trabajo no hay así Trabajo no hay así Trabajo no hay así Y no, yo no lo... Como se lo dijo aña Cristi, yo no me voy a salir porque voy a ir a otro trabajo Porque ya tengo que hacer, no Yo me voy a salir por ciertos motivos Y por dinero, dice Y por dinero ¿Así dijo? O sea, que te van a mantener No hombre, vos no entendés O sea, me lo imaginaba... ¿Ah? Sí Sí, tu indirecta va para mí, pero igual me... Ay, yo no lo tomé así Ay, no Ay, ya te entendí Qué chistoso Sí Qué chistoso La verdad que sí Y por eso A lo mejor me voy a salir Pero... Me imagino van a pensar que por... Por cierta persona me voy a salir, pero en realidad no Sí A mí me da igual lo que tiene Yo no sé Sí 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 No, pero Tengo motivos Sí ¿Aquí estás bien? Sí Aquí estás calidad Sí ¿Por qué estoy? Sí No, 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 que poner asunto a las personas, de verdad, no tiene que poner asunto a las personas. Yo sé, pero yo ya le dije que no es por las personas. Yo sé, porque yo quiero. Yo sé, miña Cristi ya me lo dijo, verdad, que no le ponga asunto a las personas, sí es cierto. Yo no les pongo asunto. Sí, porque uno tiene sus problemas aquí, va, ciertamente. Todos tenemos problemas aquí con nosotros mismos. Pero este, estar aquí, dijo, si uno quiere, verdad. Es que la gente no les va a dar de hartar a uno. La gente solo lo quieren ver el mal a uno y para allá, y siguen ellos igual y uno bien jodido. Pero como dice. Pero como dice. Los problemas los hemos respondido. Pero dice Daniel que si la gente no se está dando de hartar. No sé, porque estamos ganando, pues. Si van a trabajar, no te van a dar el dinero. Exactísimo. Si van a trabajar, no te van a dar el dinero, sí. Sí, sí. Tal vez nos dan un plato de comida algún día. Y para allá, morita, llame si quieres. Por huevón. Por huevón no le dan a uno. Pues sinceramente. Para qué estar hablando de más personas. Sabiendo uno la verdad. Ay, Dios. Qué verdad, Elis? Ya, no lo sé. Cómo les digo. Yo no les voy a dar diciendo todo lo que yo sé. Tampoco, cada vez. Ay... Ay... Cuidado. 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 Cuidado, Bracarri. ¿Por qué no te pude aplaudir por también, señora? De milagro. De milagro, no? Como van a un tan. Tau de amigos dicen... Es como la camisa. Sí. Claro que nos dicen, qué me gusta. Ok. No te jalgazas hombre, estamos de aquí, nosotros ya nos acostumbramos de así entre el grupo porque cuando uno se va pues como te digo se desarma y ya no es igual, cada quien está ahí con otro grupo y así Tal vez les va a valer de que yo esté hablando aquí con todos ustedes, pero eso es lo que yo quería porque así como grupo que hemos andado todos los días y día a día, obviamente no me podía ir yo solo así lo que dejarles dicho a ustedes, verdad, de que me iba a salir y pues tal vez no les vaya a importar, verdad, pero eso era lo que yo quería, verdad Y ya está saliendo Y que vos me mandaras Y que a mi espalda lo peor gara Vas a comer, nos dice En la espalda es cuando ya está encima, ahorita no está en la espalda, está en el... Por ahí anda, dice Liz Ay, anda su chico Ay, anda, dice Así dijo, nieve No, usted dijo, sí No, no De cierta manera que tenemos problemas nosotros entretenemos aquí, verdad, pero no es para llegar al punto de irse de una vez de aquí Y dijo, ¿por qué, qué te hicieras? Eh, si no, ciertamente, este, tal vez si te salís vas a conseguir otro trabajo, vas a ir a ganar tu dinero Sí Pero imagínate, aquí estás ganando bien, y están matados, matados, no es Imagínate, en otro trabajo imagínate, tortillería, comedor, tigerné, imagínate esos trabajos te han matado, pues Sí, pero como te digo, yo, yo ahorita para salirme no tengo mis planes de estar, ni estar en otro trabajo, o como le dicen así, o irme a estudiar, o ya otra cosa, verdad, no es nada que ve, yo me voy a salir porque yo quiero porque ya no me siento adulto Y cuando uno no se siente adulto, pues para qué va a estar aquí, si no va a dar lo mismo como lo ha dado siempre, verdad Y así, ¿para qué? Para que él solo va a estar yendo solo a caras, que no quiera hacer esto, que no quiera hacer otro, ¿para qué? Mejor me voy a salir porque yo quiero Es cierto, pero que te dijera Vaya, y si vas a estar en la casa, mira Ya no vas a poder ganar tu dinero, ya no vas a poder comprarte las cosas que vos querás Imagínate Y también ya no vas a poder apoyar a tu papá Una vez se le digo, bueno, mira que cómo está su papá, apenas, es tan pobrecito Si, eso le dije también Él tiene sus gastos Bueno, puedo buscar el piso para ir, se va a darse a él Ay, ya me largaste la pila el piso, una vez a él Una vez a él, una vez a mí, una vez a mí, ¿qué tanto estás hablando ahí? ¿qué tanto estás hablando? Y encima me tenés Ay, si aquí estás encima, mira Ay, si se nota Si, se nota, ahí estás encima de mí, si No, ahora sí, yo estoy de pie a la largaste de una vez, ¿qué tanto? Solo por vos no me voy a ir, solo por vos no me voy a ir, no mirás que en carrera voy para allá, mira No, porque ahorita no querés ir Yo me voy a ir cuando yo quiera, no cuando vos me obligues Ajá, oíste Cuando vos me, cuando vos no me vas a ir, como te digo tus palabras, ya sabes donde me las paso Qué bueno que te las paso por ahí, qué bueno Claro que estás hablando, mira Te estás hablando, te cae más, te cae más, te cae más, te cae más, te cae más para adentro Pues sí Pues sí, es que está hablando que se las paso donde le cae, pues ya pues que se las cae más para adentro, ¿y qué? Ajá, sí, así, así, así o más claro Pues sí, así es más claro No es que yo no lo puedo decir más allá Como vos, tú vas a las meter hasta que te cae Sí, obviamente sí a mí, sí, las me cae, obviamente Yo no voy a andar hablando de lo que no es, ya, si es la verdad Si yo lo dije, pues también más mismo, es que es hasta la realidad Pues sí Y además yo no lo disculpó Vaya hombre, si no te vas por mi tarde Y eso, y eso es lo que vos decís Vaya a largarte una vez Vos nomás, ayúdeme Largo, ¿oíste? Vaya que te vas a alargar, dáte la chingada Vos no me tenés en la espalda para que yo me quiera ir, ¿oíste? No me tenés Y para qué? Vaya, si es grandote y ancho, métetelo Métetelo vos, si tanto se sabe Dale, métetelo vos ¿Oíste? Ya que estás hablando ahí, de por dónde me voy a ir, ¿oíste? Vaya, si no te vas por mi tarde Entonces, ¿pa qué me estás diciendo que me voy a ir? Porque como te sabes que me voy a ir Es que estoy hablando con ellos, con ellos, como grupo, que son monijos, o sea, dijo grupo. Y yo no entiendo ahora por qué es que yo no soy. Bueno, tal vez sos parte del grupo, pero yo no te considero, ¿verdad? Y a mí eso me resbala que no me consideras de parte del grupo. Porque yo soy de las personas que considero que están en el grupo y las personas que no. Bueno, entonces no te metas, porque si yo no te considero que sos del grupo. Pues me importa si no me consideras o no, amiga Ale. Si no me consideras de aquí, pues problema.